Me gusta tomar cerveza Porque me alegra la vida Me la paso dando vueltas Por las calles de mi barrio Montado en mi camioneta Es un escale del año Con cartones de cerveza Que hasta llenera me cargo Me gusta tomar cerveza Y pasarme bien el rato No quiero pensar en esa Ya sé que no me hace caso Por eso tomo cerveza Para no sentir tan gacho Oiga mi compadre chapo Que buenas rolas me pone Son puras que me dan sed Como que me las compone Para calmarles a vez Ponme corridos perrones Me gusta tomar cerveza Y pasarme bien el rato No quiero pensar en esa Ya sé que no me hace caso Por eso tomo cerveza Para no sentir tan gacho Para no sentir tan gacho